Yo soy madre y entrenadora, doble papel. Oye, nosotros nos sentimos como padres y madres, nos sentimos orgullosos de Olimpiadas Especiales y tener un atleta especial. Los entrenamientos han sido muy buenos, gracias a los entrenadores y a la señora Cathy, con su esfuerzo, muy bien. He viajado a China, he ido a Idaho, Puerto Rico, a Panamá, y volvemos otra vez ahora para Panamá, con ocho atletas, cuatro hembras y cuatro varones. Buenas, van a traer medallas de oro estos muchachos, tenemos unos atletas demasiado buenos, ¿sí? Medallas de oro, esa es mi expectativa. ¡Gracias!